Millonarios 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 Ocupa el puesto 15 en la tabla, pues la Bundesliga está activa, ¿no? Como las ligas europeas, entonces es bueno ver el nivel de millonarios y el fútbol colombiano en general, a ver si un equipo que probablemente es el mejor equipo de Colombia le puede ganar en Bogotá de local al equipo número 15, no en Bogotá, disculpen, en Miami, pero en Miami Millonarios es prácticamente local, si puede derrotar al equipo número 15 de la tabla de la Bundesliga. Ese es un reto complicado, yo me imagino que la hinchada será en su mayoría hincha de millonarios por la gran población colombiana que hay en Florida, pero no descarto que haya también algunos alemanes que vayan a ver al equipo alemán. Yo pienso que millonarios debería ganar. Está el atenuante de que es un equipo, el primer partido de pretemporada en que probablemente el técnico haga muchos cambios, el profesor Gamero, que ensaye nuevos jugadores, que ensaye nuevas posiciones, que vea a ver cómo forma la defensa. Y pues eso tiene también sus bemoles, porque de golpe no tiene el equipo el rendimiento que esperábamos, pero lo lógico sería que millonarios ganara. Si no, pues querría decir que un equipo colombiano, el mejor, aparentemente, no es capaz de derrotar ni siquiera al equipo número 15 de la Bundesliga. Pero bueno, estará por verse, vamos a hacer toda la fuerza y yo tengo el convencimiento de que millonarios va a ganar ese primero amistoso. Ojalá que juegue Leonardo Castro, que juegue Fernando Uribe, que juegue Daniel Giraldo, así no jueguen todo el partido y que alguna de las nuevas contrataciones se luzca con un golecito, por Dios. Bueno, sobre contrataciones adicionales, pues ha habido un poco de ruido ahí, se habla de Arias, que puede venir Arias, Arias que han sido dos veces mundialistas, Selección Colombia. Y es un jugador, pues que a pesar de ser defensa, ha anotado 30 goles en su carrera. Luego puede ser una opción interesante para cubrir las vacantes que se presentan en la línea de atrás. Sobre todo para tener una nómina amplia para enfrentar todas las copas que va a enfrentar millonarios este año. No se oyen más nombres, pero se oye con insistencia que millonarios sigue buscando refuerzos. Ya se consolidó, esto es importante, ya se consolidó la venta del Tinito Gómez a Salt Lake City en la Liga de Estados Unidos, Major League Soccer. Y probablemente venga a un extremo, a jugar a millonarios. De Alex Castro no se ha vuelto a saber nada, vamos a ver qué hay, pero yo creo que hay otros nombres que se están barajando. Está lo de Arias. Hay otra información que tiene que ver de alguna manera con millonarios y es que Ricardo El Caballo Márquez parece que se va para Portugal a jugar con un equipo Chávez, con ese. Como mi amigo Andrés Chávez, gran hincha de millonarios, que también es Chávez con ese. Crece este rumor y parece que está confirmado, sería el primer jugador colombiano que juega en este equipo y ahí hay interés de millonarios porque millonarios o el Racing de Lens, que es parte del mismo grupo, el grupo Amber, son dueños de una gran porcentaje del pase. Luego es posible que ahí nos llegue un ingreso directa o indirectamente. Con lo del Tinito Gómez, a millonarios le va a entrar buena plata, se habla de 18 mil millones de pesos, que eso es una fortuna. Y pues son cuatro millones de dólares, de golpe es un poquito más. Entonces, eso nos va a ayudar a estabilizar financieramente el equipo y nos va a dar el flujo de caja para hacer un par de contrataciones más este año. Bueno, vamos contra el Gerta Berlín. Yo creo que millonarios va a ganar y mi pronóstico es 3-1 ganando millonarios. Oliver dice que 5-0, pero es que Oliver es muy radical. Vamos a ver si se nos dan las cosas. Estamos muy entusiasmados y Oliver les manda decir que la pandemia no se ha acabado, que se laven las manos, que usen tapabocas, por favor, en recintos cerrados muy llenos de gente y que se vacunen. Esa es la solución para acabar con esta larga pandemia. No es más por hoy. Lo que sí estoy seguro es que millonarios va a ser un gran año 2023. ¿Saben por qué? Porque así lo pienso yo y yo rara vez me equivoco. Nos vemos pronto. Muchas gracias. El Cielo es azul y mi pañuelo blanco, mi equipo, millonarios. Me empujo con el alma y con el corazón a mi Dios. Yo le canto, millonarios, millonarios. Mi vida entera y mi alma te daré a mi Dios. Siempre seré bien. Mis jugores siempre han sido el azul y el blanco por siempre. Millonarios, millonarios, millonarios.